Catalogar esta temporada como formidable para un equipo que ya puede soñar no solamente en el ascenso, sino también en el título. Sí, realmente quizás los objetivos no eran eso, pero al ir saliéndole bien las cosas, ir ganando partidos, sumando puntos, las esperanzas están puestas tanto en subir como en el título. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Con estos jugadores salta a la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. El Mistra ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. Atlas ha sido uno de esos clubes que ha tenido que pasar por el largo periodo de sufrimiento sin título, pero su afición nunca lo abandona. Pasan décadas sin ganar y ahí están encima, acompañándolos. Pero lo lindo de esto es que al no abandonarlo, el cariño, ese calor que le puede dar el público a los jugadores, a lo mejor no se puede demostrar dentro de la cancha, pero se siente. ¡Gracias! 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 Con el pitazo inicial arranca este partido. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Lo han perdonado Mario y la jugada termina en gol. Lo han hecho todo bien, sacaron perfectamente ese tiro de esquina desde la derecha. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Caraglio. Le va a dar gol. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Hay mucho mérito en convertir el fútbol en algo también previsible, Mario. Se hablaba de la fortaleza de este equipo. Han sido mejores en el trámite y acá tienen el regalo por el esfuerzo hecho. Sí, el regalo es el gol. El esfuerzo es normal en este equipo que ya lo venimos viendo muy seguido. Y por eso los premios van cayendo de a poquito. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Leighton Jiménez. Era buena esa, pero se fue larga. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien. Se acerca zona de ataque. Hermosa asistencia y peligro. ¡Qué golazo! ¡Gol! Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. ¡Se termina el partido! Una victoria más que merecida, porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a festejarlo. Vamos a festejarlo. Gracias por ver el video.